Por pensar que tú volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo aquí Se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Para el rey de nuestra casa va este pequeño homenaje y felicitación De todos los que te queremos y te deseamos toda la felicidad del mundo ¡Feliz día, papá Chamarino! Espero les guste estas poesías y canciones Que sus hijos han preparado con mucho cariño para ustedes Y empezamos con la presentación ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Cuchara, petera, cuchara, cucharón, grato hondo, grato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on your spray, chum chum. Soy una tazón, una petera, una cuchara y un cucharón, un grato hondo, grato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on your spray, chum chum. Cuchara, petera, cuchara, cucharón, grato hondo, grato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on your spray, chum chum chum, chum chum chum, chum chum chum. Un grato hondo, grato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, on your spray, chum chum. Soy una tazón, una petera, una cuchara y un cucharón, un grato hondo, un grato llano, un cuchillito, tenedor, salero, azucarera, la batidora, on your spray, chum 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 chum. Un plástico, una tercera, una cuchara y un cucharón. Un grato hondo, un plato llano, un cuchillito y un heredón. Soy un salero, azucarera, la batidora y un audio express. ¡Chu! ¡Chu! ¡Gracias! Es mi papacito el papá mamón. Y yo lo quiero mucho en la plaza y un beso. Cuando me pregunta cuánto yo lo quiero, inmediatamente contesto a este cielo. ¡Feliz día papá! Y mis paula te quiero. ¡Chau mis! Hoy día voy a recitar una poesía llamada Papá. Es mi papacito el papá más bueno. Yo lo quiero mucho. Lo abrazo y lo beso. Cuando me pregunta cuánto yo lo quiero, inmediatamente voy y contesto hacia el cielo. Todo el papito de nuestro querido saludo. En este día tan especial como le hace el día del Padre, deseamos homenajear a ese ser. No solo nos dio la vida, sino que también hace todo lo posible e imposible por vernos siempre felices. Entregándonos todo su amor. De este modo el Padre es el aquel que sale desde muy temprano del hogar para buscar el sustento de su familia. Y que a pesar de llegar cansado a casa, de su centro laboral le dedica tiempo a sus hijos e incluso se sienta a jugar con ellos. O a verificar y guiar sus tareas escolares para que tengan el mejor rendimiento de sus escuelos. Por otro lado, un papá es el que ama profundamente a sus hijos, pues ellos son su principal motivo para luchar y salir siempre adelante. Por más que las circunstancias se tomen difíciles, por medio de diferentes obstáculos o que se presenten grandes riesgos a su paso. Por todo ello en esta fecha tan especial como le hace el día del Padre, queremos darle un caluroso saludo a todos los papitos de nuestros queridos alumnos. Por la bella labor de hacer día a día con ellos, para crear grandes personas que sean el futuro y el orgullo de nuestro país. ¡Feliz Día del Padre! ¡Gracias! Me ha dado su gusto y mi favor, yo soy Diana Costa. Hoy es el tercer domingo de junio, en el que se siente el Padre. Hoy voy a mandar mis saludos a todos los padres de Perú y del mundo, y especialmente a los padres chavarinos. Que Dios nos bendiga que siempre estén con tu familia. Hoy voy a mandar mis saludos a mi padre y mi amigo, mi confidencia, y siempre está conmigo con las muñas y ganas. Que Dios sea, siempre bendiga a mí. Que siempre esté a nuestro lado. Gracias. Él es un bien del Padre para todos. Tú eres mi guía, mi corazón y mi alegría. Eres lo mejor que existe en podría. En este mundo y en la lejanía, yo sin ti no viviría. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo Enseñarás a soñar, pero no soñarán tus sueños Enseñarás a vivir, pero no volarán tu vida Sin embargo, en cada abuelo, en cada vida Perdonará siempre la huella del camino ¡Feliz Día del Padre! Bienvenidos Padres Chamarinos a esta presentación de Cuarto de Primaria Les habla la Miss Inés y les desea un feliz Día del Padre Dedicado para los papitos chamarinos del Salón de Cuarto de Primaria Gracias por ser valiente, gracias por ser generoso Gracias por ser trabajador, gracias por ser cariñoso Gracias por ser tú Muy bien, empezamos con el saludo de Linda Soy Linda, quiero decirte que feliz Día del Padre y que la pases muy bien Muy bien Linda, y ahora empezamos con Yasmín Hola papá, soy Yasmín En este día tan especial te deseo un feliz Día del Padre con mucho cariño y amor A un super papá Daniel ¡Muy bien Yasmín! ¡Nos seguimos con Tiago! ¡Feliz Día del Padre! ¡Que la pases bien papi! ¡Te deseo la mejor suerte de todo el mundo! ¡Y que este día sea mejor! ¡También que tú eres el mejor papá del mundo! ¡Y que la pases bien por todo tu día! Muy bien Tiaguito, ahora continuamos con Yaini B Hola papá, soy Yaini B Solo te quería decir feliz Día del Padre, que la pases muy bien en tu día Cuídate mucho Te amo mucho, que tengas un gran día Gracias por hacerme feliz, por dedicarme tu mejor sonrisa cada mañana Te amo mucho, que la pases muy bien en tu día Te amo, feliz Día del Padre Muy bien Yaini B ¡Qué lindo! ¡Proseguimos con Eduardo! Hola, soy Eduardo Este es un saludo a mi papá Él se llama Jorge Gracias papá por todo lo que me enseñaste Por todo lo que me das Por tu aliento Por tus consejos Y tu apoyo en los momentos difíciles No hay tesoro igual a un buen padre Por eso siempre le agradezco a Dios Que seas mi papá No tienes idea de lo bien que me hace Sentir saber que no hay otro padre como tú en el mundo ¡Feliz día papá! Eres el mejor papá del mundo Te quiero mucho ¡Gracias! ¡Qué lindo Eduardo! Lindas palabras ¡Proseguimos! ¡Con Fabián Miranda! Mi nombre es Fabián Miranda Y este es el saludo para mi papá Papito, te amo mucho Eres el mejor papá del mundo Quiero tenerte siempre a mi lado Que Dios siempre te cuide Y te bendiga ¡Feliz día papá! ¡Muy bien Fabián! Y proseguimos con Saori Me llamo Saori Y yo le quiero mucho a mi papá Y siempre lo voy a querer Porque gracias a Dios me dio un papá Maravilloso, grandioso Y siempre lo voy a amar Y yo le amo mucho Y siempre lo voy a querer Desde chiquita me cuido Y yo también Lo voy a querer Lo voy a amar para siempre Y gracias a Dios Y gracias a Dios Por darme el mejor papá Del mundo No hay en el mundo otro igual Como mi papá Que me ama mucho Yo también le amo Y le quiero decirle A mi papá Que él es el mejor papá Que conmigo Le doy gracias Por cuidarme Por amarme Por darme Por darme Por darme amor Y siempre lo voy a querer Porque él es un grandioso Grandioso padre Que me ha regalado Dios Y siempre lo voy a querer Muy bien Saori Linda tus palabras para tu papá Proseguimos con Josli Hola papá Feliz día del padre Te quiero decir que Muchas pero muchas gracias Por hacer todo lo que Lo que hiciste por nosotros Y por nuestros hermanos Y te quiero mucho en serio Y feliz día del padre Te amo Muy bien Josli Que lindo Proseguimos con Denis Deniz Deniz Feliz día papito En este día muy especial Quiero decirte Que te quiero mucho Y gracias por todo Lo que haces por mí Te quiero mucho Tu hija Deniz Muy bien Deniz Proseguimos con Luana La papá soy Luana Y te quiero decir con muchas felicitaciones Por el día del padre Te quiero papá Muy bien Y seguimos con Fabián Alejandro Feliz día papá Te quiero mucho Yo te dejo Fabián Que lindo Alejandro Muy bien Fabián Seguimos con Hanna Por el día del padre Voy a dedicarle Estas palabras a mi papá Papá Sé que siempre Puedo contar contigo Con tu amor Y tu sabiduría Hoy me gustaría Darte las gracias Por todo lo que hiciste Y todavía haces por mí Te quiero mucho papá Feliz día del padre Papá Te amo mucho Muy bien Hanna Muy bien papitos Que la pasen lindo Con la bendición de Dios Todos unidos en familia Feliz día del padre Muy bien Vamos a ver ahora La canción Para ustedes Somos de cuarto grado Somos los alumnos de cuarto grado Y hoy nos vamos a cantar Una canción a papá Como título Quiero ser como papá Y dice así Yo quiero ser Como mi papá Me haré un bigote Con la crema de rasurar Su corbata Y su zapato Me pondré Sí, sí, sí Y me iré Como él a trabajar Todos como mi papá Mi papá Como mi papá Quiero ser como mi papá Como mi papá Qué lindo ser mi papá Quiero ser mi papá Quiero ser como mi papá Quiero ser como mi papá Con una escoba y una caña de pescar Y como él Y como él Yo pescaré Y me haré un bote Con la tabla de planchar Todos como mi papá Como mi papá Todos como están Esta vez Es un placer Podrincarme con ustedes ¿No? Para mandarles un fuerte abrazo Y muchos deseos positivos Porque es su día Es el día del padre A todos aquellos papitos chamarinos Que se dignan pues Estar siempre con sus hijos Apoyándoles Brindándoles mucho cariño Mucho amor Este día Todos los días de su vida Pásenla muy bonito A todos los papitos También a las mamitas A los abuelitos A los tíos Que cumplen esta función ¿No? De padre De aquella persona Que nos protege Que nos cuida Y siempre está con nosotros Feliz día papito chamarino Cuídense mucho Buenos días queridos asistentes Hoy Quintia Primera Les ha preparado un buen matrimonio Me siento Mi papá es el cuando me equivoco Me ayuda Cuando dudo me aconseja Y siempre que lo llamo Está a mi lado Feliz día papi Gracias Mi papá es el que me protege Todo el tiempo Mi papá es mi mejor amigo Mi papá es mi convivente Trabaja duro de noche y de día Mi papá es el que me cuente Estas las gracias Para extraerme Gracias papá Por tu amor incondicional Por tu bondad y tu tiempo Feliz día papi Gracias hijo mío Mi papá es el que me lleva a mis partidos Y juegos al parque Mi papá es un hombre con corazón Que sabe señalar el horizonte Con optimismo y confianza Tú sabes papito cuánto te quiero Te lo he dicho mil veces Solo con veces Pero ahora lo pito a los cuatro vientos Papito te quiero De aquí es el siento Feliz día papá Cosas graciosas y divertidas Aunque trabajes Siempre se da tiempo Para ser mi amigo Porque tengo a mi papá Y aunque no sea exactamente Superman Buenas tardes No me salve a mamá Yo soy de quien se me le ha dicho Que me salve a mi papá Y aunque no 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 me salve a mi papá Espero que esté bien Que nada más Voy a ir pronta a casa Y ya quiero que Tenga el papá de mis compañeros Que pasen bien Los familiares No puedes estar aquí conmigo Pero eso no impide Que te deseo un feliz día del padre Así que paz Te deseo un feliz día del padre Ojalá lo pases bonito Aunque estés en un hospital Es un poco aburrido Y bueno Espero vernos conmigo muy pronto Y recuerden que te quiero mucho Recuerda lo siempre Con abrazos Si quiero Si quiere mucho Tu hijo César Hola papi Gracias que te amo Un montón Sabes que doy la que siento por ti Y gracias a tu hermano 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 Por todo eso Sareí mejor Te amo Te amo Y mi hija Eres un hombre fantástico Y un excelente papá Por eso te amo cada día más Feliz día del padre Y gracias a la vida Hoy te quiero En la misma Te quiero ser feliz de papá A pesar de tomar carácter Se te va a ser para evitarlo mejor A pesar de todo te queremos Gracias Y te quiero morir Papá, siempre puedo estar contando contigo Por tu amor Por tu sabiduría Hoy me gustaría darte las gracias Por todo lo que hiciste Y todavía has hecho por mí Te quiero Y feliz día del Padre En este día Le mando un fuerte saludo A mi papito Al que me ha dado la vida Al que me ha cuidado Al que me ha protegido Y también mando un saludo Para todos esos papitos Que están con bajos recursos económicos Y están ahí en la calle Afrontando esta situación Esta pandemia Ganándose el sudor de cada día Cada día Ya que Ya que otros Como aquellos padres No tenemos esa facilidad Para mantener a sus hijos Ahí en casa Estar ahí Cuidándolos Porque Porque sufren Porque sufren de De recursos Y en este día muy especial Le mando unos saludos para ellos Y para mi papito Y Que te valga la pena Mi dolor Que incondena Para que seas feliz ¿Qué más? ¿Qué más? Con todos Con tus familiares Con la esposa Con tu hijita Gracias Desearle un feliz día Del padre A mi héroe Decirle a mi padre Que le quiero un montón Un amor finito Un amor que no tiene fin Que siempre va creciendo Cada día Que me da su cariño Agradecida De que mi padre Esté conmigo Él, mi padre Es una persona maravillosa Que no duda En cuidar a su familia Que la protege Y siempre quiere Que esté feliz Que te acompaña En tus locuras Que te enseña Que te valores Y que valores Lo que tienes Que siempre te quiere ver feliz Y que siempre tengas Esa valentía Mi padre Una persona Que siempre ayuda A las personas Que más lo necesita Una persona Que tiene Una personalidad Increíble Y espero Que eso nunca cambie Que siempre le muestre El cariño Que le da A tus seres queridos Que está contigo Día y noche Para ver Si estás bien Mi padre Un guerrero Desde niño Él es mi padre Una persona maravillosa Te amo papá Hola El día de hoy Queremos saludar A mi papá A nuestro papá Por su día Papá Tú eres tan inteligente Como Iron Man Tan fuerte Como fue También como Superman Te amo Tengo tres millones No lo podía cambiar Eres mi papá Papá Tú eres tan valiente Como Paraguay Te amo fuerte y grande Como Amel Verás mi superhéroe Mi papá Mi papá Te amo papá 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 Es una persona muy especial para nosotros Él nos apoya en las tareas Nos ayuda Es muy divertido Es un poquito gordón Y nos quiere mucho Y siempre jugamos con él Nos entiende Es una persona Muy trabajadora Muy amable Siempre está con nosotros Lo queremos mucho Y le deseamos un feliz día de Padre Gracias Padre no solamente te vengo a agradecer Sino felicitar que con todos tus esfuerzos y sacrificios He logrado hacer canso y ser ahora Una persona con moral amplia Miradas seguras en el futuro Gracias por ser mi papá Me quiero Buenas noches compañeros Hoy vengo a comer Veo un pueblo Para que veas Padre Padre Tengo recuerdos De mi lunes Como te veía Como un gigante Pero ahora Hoy en día Que he crecido Te veo aún más grande Feliz día de Padre Gracias a ti Podemos obergar Padre Gracias 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 Es un buen tipo Mi viejo Que anda Solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Mi papi es fuerte Para mí un héroe Me da sin reservas Todo su amor Él es mi maestro Mi más grande ejemplo Me ha enseñado Amar a mi Dios Mi papi es fuerte Para mí un héroe Me da sin reservas Todo su amor Él es mi maestro, mi más grande ejemplo Me ha enseñado a amar a mi Dios Pero es tan difícil Comenzar de nuevo